Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachos en el día de hoy, yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión este es un video que sinceramente en mi Instagram, que si no me sigues por aquí te lo dejo para que vayas y me sigas en ese momento pero el comentario, la pregunta que se han hecho más en mi Instagram, que me han hecho aquí en mi canal de YouTube es Timothy Chalamet o como sea apellido, como se pronuncie mejor dicho, siempre es la pregunta más frecuente como puedo hacerme ese peinado, como puedo tener su estilo de cabello, como puedo lograr tener toda la estética de Timothy Chalamet y la verdad que yo ya hice un video reaccionando a su cabello, que si no lo has visto te lo dejo por acá arriba y por acá abajo también para que te vayas a dar una vuelta donde yo doy mi opinión más al respecto de este pero en esta ocasión te voy a hablar de como tú puedes lograr tener el cabello de Timothy Chalamet el peinado, el estilo, todo, así que quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides suscribirte porque aquí te voy a compartir más peinados, más consejos de otros famosos que tú quieras estar viendo para que logres tener su estilo, su peinado, su estética, estés bien a estéril así que suscríbete en este momento y comencemos con este video lo primero que podemos decir de Timothy Chalamet es que es una persona de cabello ondulado él sí, no podemos decir que es cabello completamente rizado porque en algunos casos su cabello se ve pues las ondulaciones no está completamente cerrado el rizo, por lo tanto podemos decir que es de cabello ondulado tiene muchísimo, muchísimo cabello, es de cabello muy abundante por lo tanto si tú quieres lograr tener alguno de los peinados, alguno de los estilos que Timothy tiene pero principalmente el que todo el mundo me ha preguntado es como el partido del librito pues lo más importante de todo es que tengas mucho cabello si no eres alguien que tenga mucho cabello porque eres de cabello delgado y poco cabello pues simplemente puedes darle volumen a tu cabello muy importante lo puedes hacer con algún polvo especial para dar volumen o lo puedes hacer también con alguna espuma para peinar puedes lograr tener ese volumen abundante y dar un efecto de que tu cabello está un poco más grueso y por lo tanto más voluminoso normalmente Timothy cuando se peina lleva un estilo muy libre, muy natural por lo tanto los productos que estemos utilizando para hacer este peinado deben de dar ese toque muy natural no deben de tener un efecto muy brilloso ni tampoco que sea un efecto muy mate que no tenga ni brillo pero si es importante que lo haga ver sano, natural mi recomendación para comenzar a preparar el cabello si quieres peinarte como él como en todos mis videos te voy a recomendar que utilices un aceite esto es prácticamente lo que yo utilizo todo el tiempo cuando quiero darle un look más natural a mi cabello un look que no se vea tan sobrecargado que no se vea tan, tan, tanto producto en él entonces si preparamos el cabello con alguna espuma para peinar para lograr tener ese volumen pues después aplicamos este o antes de aplicar la espuma podríamos hacerlo también pero este podríamos reaplicarlo en caso dado ya después para peinar el cabello esto nos va a ayudar a que se vaya formando el cabello y se pueda peinar hasta cierto punto no nos va a dar la fijación completa por lo tanto vamos a necesitar apoyarnos de algún otro producto para peinar puede ser una cera que tenga una consistencia algo cremosa no tanto las ceras que son completamente sólidas o que tienes que estar calentando en tus manos porque si utilizamos este tipo de ceras que tenemos que calentar en nuestras manos o que son un poco sólidas lo que vamos a hacer es que vamos a agregar mucho peso a nuestro cabello pero sobre todo vamos a agregar brillo y lo que queremos es que tenga ese brillo natural pero no muy cargado tampoco entonces una cera en crema va a ser una gran ayuda para lograr este peinado y obviamente algo muy importante de todo esto es el estilo de cabello que él tiene como te lo dije en un principio Timothy tiene un cabello ondulado por lo tanto si tú eres alguien que tiene el cabello ondulado sin duda alguna puedes llevar a cabo todos estos pasos y todo este proceso de preparación del cabello para poder tener su peinado pero si tú dices es que fíjate que yo no soy alguien que tenga el cabello ondulado yo no soy alguien que tenga el cabello como él porque yo lo tengo lacio un lacio tipo A1 por ejemplo que es un lacio de pava es un lacio así liso completamente pues vamos a hacer los mismos pasos vamos a preparar el cabello para lograr tener este peinado pero al momento de secarlo vas a utilizar un difusor de aire el difusor de aire va a ayudarnos a darle un poco de onduladez a nuestro cabello o que se pueda rizar un poco si no utilizamos este producto muy difícil si eres de cabello lacio vas a poder lograr tener este efecto como Timothy como cabello semi ondulado ondulado como lo queremos tener por lo tanto es muy importante que utilices el difusor lo lleves tu cabello hacia enfrente y entonces apliques el difusor el aire le llega a todo tu cabello lo vas poniendo por zonas y de esta forma vamos a ir logrando rizar un poco el cabello no vamos a lograr un efecto completamente similar al de Timothy si eres de cabello muy 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 lacio pero si vamos a poder darle un poco más de textura un poco más de onduladez a el cabello pero si eres de cabello ondulado este es el momento perfecto para aprovechar esa onduladez en tu cabello si eres de cabello rizado solamente si eres de cabello tipo 3A o tipo 3B vas a poder llevar este peinado o este estilo de peinado que utiliza Timothy Chalamet en su cabello porque si eres más allá 3C por ejemplo está un poco complicado poder controlar el cabello no quiere decir que no lo puedas utilizar sí pero sí va a ser muy difícil como por ejemplo el partido en medio el partido de la mitad el partido del librito como ustedes le quieran llevar va a ser más complicado poder peinarlo pero si eres de cabello lacio como te lo digo un difusor de aire va a ser tu complemento perfecto utilizando todos los mismos pasos anteriores para poder darle volumen y control al cabello y también muy importante el aceite y un producto en cera pero cremosa para poder lograr el peinado y el efecto que queremos entonces los pasos a peinar es primero utilizamos el aceite en caso de algo que quieras preparar tu cabello utilizamos un aceite para cabello después utilizamos la espuma para peinar después utilizamos el difusor de aire con la secadora la secadora con difusor de aire vamos a ondular el cabello y que se ondule muchísimo más en caso de que tú ya eres de cabello ondulado y después de ahí vamos a aplicar la cera en crema para peinar y terminar el cabello algo muy importante después de lograr todos estos pasos en el peinado es que puedes en algún momento reaplicar el aceite si tú lo quieres por ejemplo después de la secadora y el difusor puedes reaplicar el aceite para terminar ese look muy natural o incluso al finalizar de peinarte ya que aplicaste la cera en crema puedes volver a reaplicar un poco de aceite en el cabello para de esta forma solamente unas gotitas para de esta forma lo esparas en tus manos y de esta forma vamos a lograr tener un cabello mucho más natural y en caso dado que se vaya ahí viendo el cabello como medio despeinado lo utilizas como para moldear tu cabello y algo muy importante en el look de Timothy es que se ven sin esfuerzo o sea se ve un cabello arreglado se ve un cabello peinado pero no se ve como que esas ondulaciones son perfectas y de que ay aquí tiene que ir esta ondulación y acá tiene que ir otra igualita no él es como de que aquí va un cabello acá va otro cabello acá va otra ondulación y creo que eso es parte de lo que lo hace muy significativo sus looks sus estilos porque él lleva sus peinados muy naturales pero siempre muy limpios muy pulcros muy bien cuidados pero sin como esfuerzo pareciera pero lleva un gran esfuerzo detrás en caso de que estás pensando dices tú quiero que mi cabello esté un poco más firme que no se me mueva durante todo el día y quieras aplicar alguna laca para cabello la verdad no te lo recomiendo porque regresamos al punto los peinados de Timothy son muy naturales son muy libres y no se ve que estén forzados o que estén pegados prácticamente cabello con cabello sino que son muy libres y muy naturales incluso estoy seguro que si el aire o un gran viento le llega a la cabeza va a moverlo y lo va a despeinar pero ese es el parte del truco de todo este peinado que se vea muy natural que si te despeinas pasas los dedos otra vez sobre tu cabeza y vuelve a acomodarse medio desarreglado pero que se vea bien aquí podemos ver más fotografías más ejemplos de los peinados que se llevan muy libres también cuando lleva el cabello corto podemos aplicar estos mismos trucos cuando lleva el cabello un poco más corto no es que lo lleve muy muy corto Timothy normalmente pero cuando lleva el cabello un poco más corto lo único que podríamos cambiar en esta faceta si tú eres de cabello ondulado y quieres llevar alguno de los estilos de cabello de Timothy que es corto lo que puedes cambiar es en lugar de la cera en crema puede ser un poco la cera un poco más más sólida que tengas que calentar en tus manos porque esto al ser el cabello un poco más corto el cabello ondulado tiende a levantarse un poco más a ser un poco más difícil de controlar por lo tanto cuando aplicamos una cera un poco más sólida podemos darle mayor fijación y mayor control a nuestro peinado y a nuestro cabello y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido para que así tú sepas cómo puedes utilizar los productos correctos e indicados yo sé que quizás dirías es que no me estás dando marcas tú solamente busca aceites o busca alguna espuma para peinar o busca alguna cera en crema en internet sin duda alguna hay muchísimas no te vayas a confundir con crema para peinar no es lo mismo una crema para peinar que una cera en crema la cera en crema tiene alto nivel de fijación mientras que la crema para peinar tiene un cierto nivel de fijación pero no es alto por lo tanto la cera en crema va a ayudarte muchísimo si eres también de cabello ondulado o cabello rizado busca ceras en crema para poder peinar tu cabello mucho mejor y más fácil déjame acá abajo en los comentarios de que otro famoso quisieras que yo te explicara un poco más que productos de que forma podrías estar peinando Timothy tiene un estilo muy natural como te digo muy libre por lo tanto en el proceso en que te estés peinando vas a ir experimentando y vas a ir viendo como se acomoda mejor tu cabello por lo que tú vas a saber como llevarlo o sea aquí vas a peinarlo de librito yo te he hecho varios videos de como peinarlo de librito por lo tanto puedes ir a verlos también y utilizando estos productos sin duda alguna te van a facilitar la vida ya sabes muchachón que si quieres más consejos sobre cómo cuidar tu cabello y cómo verte mucho mejor sígueme en Instagram en este momento y en TikTok porque ahí es donde te estaré compartiendo también más videos sobre cómo peinar tu cabello cómo cuidar tu cabello y más consejos que sin duda alguna a diario te van a servir no olvides también suscribirte porque aquí en mi canal vamos a hablar de diferentes peinados de diferentes estilos que sin duda alguna alguno de ellos te va a gustar y te va a servir dale like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te voy a estar explicando un poco más cómo llevar el peinado cómo hacer el peinado de algún famoso y no olvides dejarme acá abajo en los comentarios qué otro famoso qué otro peinado quisieras tú que yo estuviera desmenuzando y te explique cómo peinarlo y qué productos utilizar recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck